¿Qué pasa gente de YouTube? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y seguimos chicos, al parecer Hoy será la épica batalla cabrones contra Lionel Pecho Frío Le quitaremos su única esperanza de vida, su anhelo, lo que siempre nos presume lo gente Y estoy emocionado chicos, ya quiero ir, ya quiero Ayer peleamos contra la chica, su secretaria del señor Rose La verdad me sorprendió como Rose O sea, al parecer Rose tiene algo entre manos y puede Puede que, dijo algo al final que es como que nos va a arruinar la fiesta Es hora de la verdad, Victor, ya lo sé, ya lo sé, como si no supiera Estoy emocionado chicos, estoy putos emocionado O sea, puede que haga algo para que evite la final, no sé, aquí y ahora En el estadio de punteras, el que no va más de todos los desafíos de Galar Ya verás, ya, los combates por todo lo alto que vas a disputar harán furor en todo el mundo Eso espero, eso espero Apple Venga, a regresar se toca Chicos, y ayer peleamos contra la secretaria de Rose, les digo Y, y estuvo curioso Porque peleamos en el alto de la torre, al parecería todos lo saben Lo más curioso es que combatimos ahí, no hay nada más ahí Uff, combatimos Y, y no sé qué pasa, o sea Estaban hablando El campeón Pecho Frío, Lionel Y Rose Y no se dan ni puta cuenta, o sea Se hace un Pokémon gigante, ahí es Gigamax De Olivia y el mío Y ellos ahí siguen platicando como si nada Eso, se digo, ¿qué? Me pareció gracioso, la verdad No lo comenté, pero lo comento, no importa Te estábamos esperando, Víctor Al haber conquistado el torneo de medallistas Te has casificado para el torneo de finalistas Uff, donde participan los líderes de gimnasio ¿Qué? Uff, y no piensan nada hacer con chiquitas Créeme ¿Líderes de gimnasio? Si te haces con la victoria también en este torneo Podrás desafiar al campeón No Dicho lo cual, ¿quieres entrar en la tesada? Claro, claro ¡Qué épico! Esto sí que no lo sabía, gente Un torneo con todos los líderes No No puede ser Épico, cabrón Yo pensé que ya era Lionel ¡Qué épico! O sea, ellos también se pueden hacer líderes Eso lo habías leído Lo siento, esta zona está registrido ¿Qué me dices, Katy? ¿Qué debería verte de nuevo? Más te vale estar preparado Pero que seré bien encima Contra quien iré primero Los combates de aquí no tienen nada que ver Con los desafíos de los gimnasios Aquí sí van con todo, ¿eh? Sabemos que los líderes no dan todo En las medallas O sea, se acoplan a tu nivel, a todo Dependiendo cuántas medallas tienes Ese nivel van a tener sus poke y así O sea, no van con todos estos líderes Pero aquí al parecería van a ir con todo Imagino que habrá que intentar ganar Pero lo haré a pelo Sin Dynamax ni nada Quiero que los de Pueblo Grampón Recupere la sonrisa y la autoestima Tenerio Nero va por su gente ¿Tú qué me dices, Roy? Mi objetivo es derrotar a todo Que se me ponga por delante Para enfrentarme a Lionel Lionel es su rival, ¿eh? Es la mejor manera de agradecer A Sauru Aludón Y a los demás Todo lo que han hecho por mí Épico, épico Uy, ¿qué me dices tú, Judith? Siento una extraña sensación Como si tuviese el corazón acelerado No veo el momento de saltar el terreno de combate Esta era Practica las artes No sé qué, cómo se llamaban Pero me gusta el concepto de De esa Ese estilo de lucha Me tengo que enfrentarme a Roy Este Persis es mejor Roy en la primera ronda En menudo berenjenal me he metido Seguro que intentará cambiar el tiempo atmosférico Pero no pienso dejarme intimidar Épico, cabrón ¿Tienes un poco de desventaja? Porque eres tipo planta y el dragón Voy a poner fin a esto enseguida Para dejar una fuerte impresión en el público Ok Morricito, Naboru Naboru ¿Qué quieres? Esa 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 Voy a seguir afrontando cualquier desafío Es mi deber como entrenador Si quiero sobrevivir en esta competición Mientras sigas esforzando En superar tus propios límites Nunca dejarás de brillar La pregunta es ¿Contra quién iré primero, chicos? A ver, al parecer Ni con Persi Ni con Roy Boy primero Porque ellos combaten juntos Esa es la ceremonia de inauguración De torneo finalistas Voy a pasar a la cancha cuando quieras Fuuu Voy a pasar No sé contra quién vaya La ceremonia de inauguración Está a punto de comenzar ¿Quieres salir a la cancha? Sí Pues adelante No sé con quién empiece No me lo dicen hasta Supongo que entre Yo empiezo con Redaboom Y a ver qué sale Redaboom El Poké con el que iniciamos, chicos Y ya está aquí Frente al torneo Los finalistas Bone Yo soy el único aspirante Todos los demás son Sobran las presentaciones Pero por si alguien no me conociera Soy yo no del campeón Quiero dirigirme a todos nosotros Directamente en el nombre Del presidente de la liga Pokémon Yo os animo Lleva a estas cosas A estas cosas Nuestro nivel El nivel de Galar Hacelo por mí Nada deseo más que poder enfrentarme A un rival digno de un campeón Y ahora Sin más dilación Que ha inaugurado el Tornado Finalistas Épico, Lionel Épico Puto épico, cabrón ¡Alto ahí! ¿Quién? ¿Quién llega? Uh ¿Berto? Vaya plot twist inesperado ¿Y ese quién es? Dice el público Todos dicen lo mismo ¿Berto qué? ¿Qué? ¿Qué coño es aquí? Perdónarme todos Os acordáis de mí, ¿no? Soy Berto Aquel que por desgracia Tuvo que retirarse El desafío de las imágenes ¡Ja, ja! Me burdo en tu jeta, Berto Es Berto El que recibió La recomendación Del presidente Rose Lamentablemente Víctor y yo Tenemos una cuenta pendiente O sea ¿Cómo? Está hablando en un estadio No tiene ni un micrófono Ni nada O sea, ¿cómo lo escuchan? Lo dejo pasar Si me permite Sé que lo que voy a pedir Va en contra de la regla del torneo Pero me gustaría Combatir contra él Aquí y ahora No se puede, Berto No se puede No te voy a permitir Batallar conmigo Este combate me juega Mi futuro como entrenador Si pierdo Ah, no, no Ahora hay los combates Pokémon Esto sí que no nos lo esperábamos El espontáneo Que ha saltado de la cancha No es otro que Berto El que en su día Fuera aspirante Por favor Pedimos un poco de paciencia Al público Que ha cuido hoy el estadio Y a ustedes espectadores Mientras decidimos qué hacer Ante esta repetida Aparición de Berto Berto, sal de aquí Tú no estás invitado Este no es un momento De felicidad para ti Aquí no entras tú Soy perfectamente consciente De que estoy quedando en evidencia Pero no podía dejar las cosas así Debía decir algo Y obrar en consecuencia Si me veo en esta tesitura Es por tu culpa Primero Presidente Rose me abandona Como un zapato viejo Cuando yo solo estaba Reuniendo estrellas de sol para él Tal y como la señorita Me dijo que hiciera Pobre Berto Y después aparece Esa señora extraña De la nada Y se pone a darme Sobre los Pokémon De tipo Ada Día y noche Ja, 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 ja Ay, señora La odio La odio La odio No tienes ni la más remota idea De todo lo que se llama Sally De todo lo que he sufrido Respondiendo preguntita Tras preguntita Acerca de los Pokémon De tipo Ada Y combatiendo contra ellos Día sí Y día también Pero no hablar del color de rosa Lo he aborrecido De por vida Ay, pobre Berto No es propio de mí Que dejarme de esta manera He perdido mi interesa O sea A mí tampoco me gustaría Estar con Sally ahí Que me esté castrando todo el día Señoras y señores Parece que nuestro campeón Va a conseguir Desde espontáneo Lo que pide No Yo no quiero Combatir contra él Si me niego Pues no tengo por qué No, no es mi obligación El amor que profesa Lionel por todos Los entrenadores de Galá Es incomparable O sea Lionel lo permite O acaso pienso Utilizar esta oportunidad Para poner a prueba a Víctor No, es en serio Yo no quería Os demostraré a todos Que aún tengo potencial Ay, pues ya qué Ya qué Yo no quería esto Pero bueno Ahí está Berto La última batalla Contra Berto Ya sé Mucho que no combatíamos Contra él Pero aquí estamos Magoes A ver No nos jugamos nada aquí Obvio Uh, Magoes Contra Riza A ver Podemos hacer Dynamax Su equipo No lo habíamos visto Llegar aquí No ha sido un camino de rosas La victoria es la única opción Para nosotros A ver Berto Berto, Berto, Berto Intimidación No me importa Porque voy a cambiar de poke Vamos a cambiar a Solo tiene 4 pokes Es en serio Vamos a cambiar a Sentyscourge Con un látigo ignio Debería morir No, no creo que muera Pero B2 Sí que muere Ahí está Sentyscourge Sentyscourge Este cabrón Te burlaste de él O gente Lo humillaste Pero ahora No es el ccp De antes cara Entonces ya no me quita Nada Y este cabrón Te va a destrozar Este se hizo Se hizo fuerte Látigo ignio No creo que le mate Oh Sentyscourge Épico cabrón Me gustó mucho Que apareciera Berto No me lo esperaba La verdad Ahí está Me con unos pocos Puntos de vida Rida aún sube De nivel Esfuerza Nada Esfuerza no me interesa Perfecto Gardevoir Uh Gardevoir Gardevoir Voy a cambiar ¿Quién puedo aventar Contra Gardevoir Ah Gardevoir 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 Voy a ir con Toxtricity Y el ácido Sí Con ácido debería No creo que muera Es que ha sido un ataque muy débil Pero a ver Ninguno Ni Paul Ni Roxy Me dieron problemas No creo que Berto Me los dé Ahí está Gardevoir Aunque claro Gardevoir me pega eficaz Con Psíquico Hmm Pero bueno Creo que soy más veloz Y con ácido No creo que le mate Ok Soy más veloz Le voy a quitar mitad de la vida Probablemente Bien A ver Yo sé que aguantas un Psíquico Yo sé que aguantas el Psíquico Toxtricity Toxtricity Tienes tres niveles más Uh Se mamó Se mamó Se putas mamó Ah Se mamó 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 No 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 A ver Vamos a un Corving Knight Que le pega eficaz Con el tipo Acero alada Ay No No A ver Esto No creía que pasara esto chicos Qué mal Qué mal Pero Berto Aunque ya no es aspirante Mínimo puso más Dios más pelea Deseo No No te va a dar ni tiempo A utilizarlo Porque la Acero Te va a fusilar La Acero Ahí está No lo falla Y es muerta Ahí está Ahí está Te acuchillamos Gardevoir Gardevoir Ahí está Ahí sube de nivel Ok Y Rapidash 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 Es el Rapidash De Galar ¿No? Rapidash De Galar Es tipo Psíquico Ah Pero también es tipo Hada Sí Es tipo Hada Ahí está Rapidash Es tipo Hada Hada Psíquico Igual que Gardevoir De hecho A ver Así que Hada de Acero No debo tener ningún problema Ahí está Qué bonito Es Me gusta más el Rapidash Normal Pero este No se queda atrás Ahí está No me quita mucho Alada Acero Ahí está Tu Rapidash Tu Pony Tienes Pokémon Muy peculiares ¿Eh? Berto O sea Muy No sé Muy No sé Lo dejamos ahí Corvina Y sube de nivel Perfecto Haterene Haterene Es tipo Psíquico Puro O también es Hada No creo que sea Hada ¿No? Esto sí que no sé Qué tipo es A ver Creo que es tipo Psíquico Puro Así que vamos a enviar A Centiskorch Y Centiskorch Que le haga picadura Pero en realidad Es la evolución De Haterene ¿No? No sé No sé No sé Aquí está ¿A qué viene este Semblante de suficiente? ¿Acaso crees que tienes La victoria en el lucillo? La verdad sí La verdad sí No me vas a remontar Uh Me gusta Me gusta Haterene Haterene No la había visto del juego Pero sí que la había visto antes Pero No es la gran cosa Pero No le hago el feo A ver Vamos con picadura Uh Gigamax Prepárate por un espectáculo Rosáceo Haterene Gigamax Hízate Ahora tú también andas con el rosa Te lo pegó Te lo pegó Sally ¿No? Ahí está Berto Cabrón Hijo de perra Ahí está Haterene Haterene Me gusta mucho Haterene La verdad Se ve bien Se ve muy bien Y más en Gigamax Ahí está Picadura Dime ser eficaz ¿Qué? No es eficaz Entonces no eres psíquico puro Maxignición Maxignición No me va a quitar mucho ¿No? Oh Qué pedo Me quitó un huevo Me quitó un huevo Qué tipo eres Vamos con Látigo Igneo Que ahora está el Sol Y el Sol va a potenciar Los ataques de fuego Ahí está Le quitamos algo más Y le bajamos la defensa Sabemos que Látigo Igneo Tiene 100% De bajar defensa A ver ¿Me va a matar ahora? No Maxi Onda Maxi Onda me mata Sí, me mata Como quiera ¿Qué tipo eres? ¿Qué tipo eres? Haterene A ver Pero... Sí, es súper eficaz Debe de ser Hada Eso no me lo sabía Pues nada Vencemos a Berto Y sin hacer Giga Max Ni nada Aquí, aquí A lo que vamos Ahí está Haterene muerta O sea Es tipo Hada Entonces Dime 3 Pokémon Psíquico Hada 2, 3 Curioso Y el Berto ha perdido Retírate Berto Cómete tu palabra Y hasta aquí he llegado Espero haberles hecho justicia A los Pokémon de tipo Hada A ver Es un poco extraño Que te gusten mucho Los tipo Hada La verdad ¿Qué me dices? Berto He perdido En tu cara ¡Se acabó! Víctor y sus maravillosos Pokémon Han derrotado a Berto No lo has hecho nada mal Berto Dice el público Sí, lo hizo muy mal ¡Ánimo! Queremos verte En el próximo torneo Ya está vetado ¿No? Esto no tendría por qué Haber salido así El plan era Vengarme de ti Pero yo ¿Qué te he hecho Berto? No te he hecho nada O al menos Abanó a los combates Para poder librarme de Sally Imbécil Ya has desbaratado Mis planes otra vez Si el público Quiere que siga entrenando No me queda otra Que seguir esforzándome Como líder gimnasio Tipo Hada ¡Uuuh! O sea Ya se retiró Sally Y ahora eres tú Con mi habilidad Seguro que soy capaz De superar a Sally En un abrir y cerrar de ojos No creo la verdad Sally me dio Muchos más problemas que tú En el estadio No se oyen más Que gritos de ánimo Para los dos jóvenes ¡Víctor! Por favor Procede adelante Sala Para que tus Pokémon Se repongan Entrando a este Inesperado combate Ahí está Pero Íbamos a combatir Antes contra un líder ¿No? Y de repente Apareció Berto O sea De seguro Secuestró al contra El que íbamos La irrupción de Berto Ha causado una gran conmoción Va a comenzar El torneo finalistas Puedes ir a la cancha Cuando quieras ¡Uh! Torneo finalistas chicos Ahora sí Vamos a empezar otra vez Con Ridaboom A ver que me sacan Ya no están los líderes aquí O sea Ya están preparados Supongo Así que vamos Vamos de nuevo Esto es combate tras combate Me gusta mucho ¿Eh? Aquí está Aquí está ¡Vamos de nuevo! ¿Ahora contra quién? Se supone que va a ser Contra un líder Por fin ha llegado El momento Que todos Estábamos esperando El primer encuentro De la primera ronda Del torneo De finalistas Por un lado Tenemos a Víctor Recomendado Por el mismísimo Campeón ¡Oh! Katy Y por otro lado Tenemos a la experta En tipo agua Katy La ola Embravecida Tuvimos suerte Puse a Ridaboom De primeras Veo que te has puesto Mucho más fuerte Que cuando nos enfrentamos En el estadio de Amura Nos esperaba menos De alguien recomendado Por el imbatible campeón Vaya ojo tiene Pero tú Tú ni eres el campeón Ni lo serás Porque pienso venceros A ti y a Lionel Es imposible Lo sabes Esta vez no voy a subestimarte Con la fuerza de energía Dynamax La corriente de mi Pokémon Te arrastrará Hasta el fin del mundo Eso quiero verlo Katy Quiero verlo Aquí estamos chicos Me gusta Me gusta esto O sea En si el torneo Me gusta O cambia la música Cambia la música Golizopop Ahora si va con todo Katy Lo que no me gusta Es que también tienen 5 Pokés En vez de 6 A ver ahí está Vamos a cambiar Porque Golizopop Me golpea eficaz Mi corriente va a arrastrar A tu equipo Pobre Sonia Que decepción se va a llevar Sonia que Sonia que Sonia le gusto Que pasa Vamos a cambiar A Ridaboom Porque sufre Contra el tipo bicho Al final no tuve tanta suerte Pero vamos a meter a Toxicity Toxicity está bien A lo que decía chicos Me gusta mucho En si como se conforma Esta ronda O sea De finalistas Este torneo más bien Que me hace Escaramuza Uh Escaramuza me va a doler Si o sea Se parece más a la serie Mucho más Y eso me gusta más O sea De hecho no hay Alto mando Ahora que me fijo No hay alto mando Pero o sea Se me deja más A una realidad Más bien Porque alto mando Es solo ir contra ellos Y O sea no estaba mal Pero Más sencillo ¿No? Toxicity estuve de nivel Perfecto Barrasqueuda Barrasqueuda es el tipo Agua puro Así que No me da miedo Barrasqueuda Ahí está Y otro amplificador Y debería morir Amplificador De hecho podría ser El Tadaladora Oh es más veloz En serio Oh Se mamó Se mamó No me esperaba Eso Tadaladora Me pegó eficaz Por cuatro Era obvio que iba a morir A ver vamos con Con Rilaboom Si Rilaboom Y Y este si que no Debería tener problema A ver Vamos a hacerle Batería de asalto Sirve que le bajo la velocidad Ahorita mismo No le doce Conmigo Hielo Kati está Tiene ataques Para Todas sus debilidades O sea para afrontarlas Batería de asalto Le voy a bajar la velocidad No le mata Directamente le mata Bien Bien Rilaboom Esto se está poniendo bueno Se está poniendo putas bueno Nadie sube de nivel Ok Seeking 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 Vamos a seguir luchando chicos Y vamos Se viene Se viene chicos No voy a escatimar en gastos Viene El Dynamax Dynamax Y Maxiflora de 140 de potencia Ahí está Voy a ser más veloz Me imagino Y voy a activar el campo de hierba Ahí está Nunca he Dynamaxizado a Rilaboom Esto va a ser épico cabrón Tenía que estar aquí Frente al mundo Ahí está Rilaboom El macajo que toca el tambor en el estadio Épico Ahí está Rilaboom Fuuu Épico En serio esta liga es súper épica cabrones Maxiflora soy más veloz No hay manera que lo aguante Es imposible Oh Maxiflora me gusta Se ve mamalón Se ve mamalón la animación Perfecto Activo el campo de hierba Así que me voy a recuperar puntos de vida En cada turno Así que perfecto Uh Buena 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 Rilaboom Ahí está Subo a nivel 55 Perfecto Me curo un poco Ok Perfecto Y que más me sacas Pediper Uh Pediper Es grave No puedo cambiar chicos Ya que Si no Se me quitaría el Dynamax Si no me conviene Llobizna No Llobizna No Hijo de perra Que buena estrategia eh Le iba a pegar mucho más fuerte Con el Maxiflora Porque tenía el campo de planta Y el campo de planta potencia el movimiento Pero como quiera le mata Yo sé que sí Uh Ahí está Rilaboom Pediper fuera Perfecto Draglock Sube de nivel Perfecto Nunca lo he usado chicos Lo liberaremos al final Supongo De momento no No hay por qué Dreadnought Nah Dreadnought es débil por 4 Me cazó un Pokémon No mejor dicho Este es mi último Hace la manga Lo siento Katy Lo siento Sonia se pondrá triste Pero Lo lamento mucho No sé si Me tocaron Líderes al azar O siempre empiezan El público Hace la ola Pero tú Eras un océano Dreadnought Gigamaxízate No sé si siempre serán Este orden Empiezas con Katy Y así Pero bueno Ahí está Katy usa el Gigamax Nada va a aguantar Es imposible Soy más veloz Así que no va a servir de nada Katy No va a servir de nada Ahí está Poco me importa Este Dreadnought Poco me importa Ahí está Maxiflora Y deberías morir Es imposible Aparte tengo el campo de hierba No Imposible Dreadnought ¡Fuera! Lo siento Dreadnought O sea Todo lo que tardaste Para aventarlo Y no te sirvió De un turno Ay pobre Katy Ahí está ¡Perfecto! ¿Pasamos? El primero Que fue Katy Sencillo La verdad Ahí está Líder de gimnasio Ha perdido Miedo me va a dar Cuando no tenga El super eficaz Con nada A otros líderes Te has definido De nuestra oleada De ataques Como si nada Ha sido una victoria Aplazante La verdad sí La verdad sí Katy ¡Fu! ¡Oh! ¡Dragloak evoluciona! Ya está en su fase final Chicos Y eso que nunca Le hemos usado Pura experiencia Que ha ganado Ahí está Es hermoso Es putas hermoso Dragapult ¿Aprendes algo? No No aprendes nada ¿Qué me dices A Pokédex? Pokémon furtivo Vive en compañía De Drepi Ahí los vemos A los dos A los que hospedan En el interior De sus cuernos Los dispara A velocidad Supersónica En combate ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! Aprende algo Dracoflechas ¡Uh! Es como el ataque Característico Si no tengo entendido El usuario ataca Propusando a ambos Drepi En caso de haber Deber dos adversarios Cada Drepi Golpea su propio Objetivo por separado ¡Oh! Ok Vamos a quitar A vasto impacto Si vamos a quitar A vasto impacto Y tenemos un ataque De 50 de potencia Pero golpea dos veces Así que va a terminar Siendo de 100 Interesantes Dracoflechas ¡Perfecto! Ahí está Y da victorias Para Víctor Que vence a Kati Por segunda vez Lo siento Kati Tienes una presencia Intimidante No he sido capaz De vencerte Ni usando energía Dynamax Porque yo también he usado Ahora que lo pienso Sonia hablaba muy bien De ti y de tu talento Tal vez Si hubiese tenido en cuenta Lo que decía No me encontraría En esta situación ahora ¡Te confiaste! Según tú Todo el artista Tiene la mirada Puesta en ti Tu deber ahora Es ganar todos Tus oponentes Y llegar hasta la final Lo haré Kati Y con esto Concluye el primer encuentro El segundo encuentro Empresará en breve ¡Uh! Estos son resultados De la primera ronda Ok Roy le ganó a Percy Era de esperarse Tenía ventaja Nerio le ganó a Naburu Esperaba más de Naburu No, en realidad Naburu que Ha vivido Depresivo La verdad Judy le ganó a Morris Bueno, eso se esperaba Porque Judy tiene ventaja A la roca Así que Curioso Y aquí Ya sigue otro Esa era la segunda ronda Ah, sí Son seguidos Perfecto Perfecto Chicos De momento Lo vamos a dejar por aquí Chicos Siguiente capítulo A la segunda ronda Y supongo que la final Y nada más Oh no Sí, es la segunda ronda Y creo que es la final Pero En fin Lo vamos a dejar por aquí Chicos Si te ha gustado Puedes darle like Suscribirte Compartir Y nada más Nos vemos en el siguiente video Adiós